¡Buenos días! ¿Qué puede llegar? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estás muerto! ¡Salga inmediatamente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Como ya sabéis, nosotros nos dedicamos a investigar leyendas urbanas. Esta es la foto de la casa. Lleva como diez añitos abandonada. Nos obligan a pasar la Semana Santa en una casa de campo que tenemos en Sitges. ¿Te gusta? No está mal, ¿eh? ¿Tú no sabrás una leyenda sobre una niña? ¿Está por aquí cerca? ¡Mira esto que te decía! ¡Qué chungo! ¡Ah, es un laberinto! ¿Pero qué puta? ¿El técnico tiene que tener esto por la macha madre? ¡No quiero que salga ahí fuera! ¡Pierdenme ya sea el ruido! ¿Y si es la niña qué? ¡Ya? ¡¿Ah! ¡Ahhh! ¡Cállate, niño! ¡Quién te quito! ¡Quién te quito! ¡Quién es que yo te quito, muéden! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ah, ahhh, ahhh! ¡Ah, ahhh! ¡Ah, ahhh, ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ahhh! ¡Ah! ¡Gracias!